Bueno, vamos a ver ahora la siguiente historia. Imagínese usted salir a correr con temperaturas a veces superiores, incluso a los 30 grados centígrados. Bueno, hay alguien aquí en Cancún para el que esto no es ningún impedimento. Vamos a ver de qué se trata. Le llaman suerte, pero es constancia. Le llaman casualidad, pero es disciplina. Le llaman genética, pero es pasión. Héctor Beristain y Fiori, atleta de alto rendimiento, se ha impuesto como el maratonista con los mejores tiempos aquí en Quintana Roo. Hace tan solo unas semanas competí en una de las pruebas deportivas más importantes a nivel mundial. Mi maratón de Berlín fue una de las preparaciones más fuertes que he tenido como corredor. Fue una preparación muy intensa. La maratón de Berlín es una competencia donde se deben cubrir los 42 kilómetros con 195 metros. Para esta carrera tuvo que entrenar en una de las épocas más calurosas del año. Estuvimos entrenando con una humedad aproximada de entre el 85 y 93 por ciento, casi hasta el 100 por ciento. La temperatura estuvo no menos de 28 grados y al día siguiente a trotar en la mañana y en la tarde otra vez con lucha intensa. Un entrenamiento de 12 semanas completas, dos veces al día, fueron suficientes para vencer su marca personal. De toda esta trayectoria que hizo antes de ir al maratón, simplemente es el 10 por ciento, lo demás es mental. Y si es un estilo de vida, ¿por qué? Porque aparte tengo dos clubes de atletismo, entreno en la mañana a un grupo, en las tardes estoy con otro. Y pues prácticamente esta pista que estás viendo que es el Toro de Venezuela es parte de mi vida diaria. La verdad lo admiramos mucho aquí, es una persona que tiene mucha disciplina, una persona que está muy concentrada y que pues siempre se propone una meta y la cumple. Cuando corres una carrera de larga distancia, no sabes en qué momento de la competencia aparecerán los problemas. Pero en este deporte no puedes permitirte quebrarte mentalmente. Hágalo simplemente con el corazón, quiéranlo, deseenlo y luchen por lo que quieran alcanzar. Con imágenes de Juan Martínez, edición de Alberto Gordillo, Fernanda Morales, Azteca Noticias. Hágalo simplemente con el corazón.